Ya el equipo preparándose para el cuadrangular de este fin de semana, ¿cómo lo esperas? ¿Cómo has visto el equipo ya de cara a este cuadrangular? La verdad que muy contentos, yo creo que todos los juegos de pretemporada son bienvenidos para poder sumar, sirven para poder agarrar ritmo, para poder ver piezas claves, errores, cosas buenas y seguirlo trabajando día con día y llegar bien al primer juego de temporada. Oye, ya está el primer rival de este cuadrangular, es Panteras, ¿no parece? Sí, vamos contra el viernes, vamos a las 8 de la noche contra Panteras, el juego antes de nosotros es Zacatecas contra Mexicali, ganador juega el siguiente día y perdedor juegan el siguiente día. ¿El objetivo principal de este evento es ganar o es tener una buena repara? Yo creo que más que ganar es irnos conjuntando, ir agarrando ritmo, ver a todos los jugadores, ir sumando jugadores a la plantilla y yo creo que eso es lo principal, para poder ganar en los juegos importantes de temporada. En el caso de Edgar Garibay ya llega también este jugador a completar el roster, ¿no? Sí, trabajando, estamos trabajando fuerte con él para que se meta el equipo, se acople al equipo y podamos sumarlo, ¿no? Sumarlo al ritmo que ya tenemos de las dos semanas de pretemporada que llevamos. Yo creo que nos va a venir a ayudar mucho, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Yo creo que él es un líder y nos va a ayudar a conformar esa familia que tanto estamos hablando de ella y que queremos unir. Que de repente el equipo se vio muy bien el domingo contra capitanes, donde había cuatro selecciones, ahora teniendo ahora sí tu equipo completo ya con el grande también y con los jugadores que faltan por llegar, pues se ve, pinta muy bien abejas, ¿no? Sí, mira, es cuestión de trabajo, ¿no? Yo me voy contento con el juego del domingo. Yo creo que 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 ¡Gracias!